Néximo, BAI, IAD presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Muy buenas noches a todos, un gusto saludarles. Como siempre, cada jueves a las 9 de la noche arrancamos una hora de programa de Bienes Raíces. Vamos a hablar en inversiones inmobiliarias de todo lo que sucede en el sector tan apasionante de los bienes raíces aquí en México. Y como siempre, tenemos invitados de lujo para acompañarlos, para contarles justamente dónde, cómo invertir de manera inteligente. Estará con nosotros en el estudio José Antonio Vázquez, el CEO de Windham Grand Mayacan Residences en la Riviera Maya. Con él vamos a platicar de un nuevo concepto de hoteles con inversión inmobiliaria pegada. Y van a ver que es muy interesante entender cómo un inversionista puede aprovechar la infraestructura hotelera, particularmente de las grandes cadenas, de las grandes marcas. Nos acompañará también en el estudio Juan Carlos Moreno, el director de la Masterclass en Bienes Raíces. Y con él vamos a platicar de cómo poder desarrollar un negocio inmobiliario. Terminaremos con dos compañeros que nos van a presentar dos listings de un millón de dólares, o sea, dos propiedades de más de 20 millones de pesos. Hablamos aquí de hoteles en la zona de Tulum. Les vamos a contar por qué invertir en esta parte de la República Mexicana sigue siendo el Eldorado para el inversionista en bienes raíces. Como siempre, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba Karim Néximo en Instagram o arroba inversionesinmobiliarias.tv. Vamos equipo, arrancamos. Vamos a arrancar ya de lleno con nuestro primer invitado. Está conmigo aquí en el estudio. Se trata de José Antonio Vázquez, el CEO de Wyndham Grand Mayacan Residences. José Antonio, vamos a hacer esta entrevista de una manera un poco distinta. A mí me gusta cuando la gente está conmigo aquí en el estudio, conocerlos un poco más. Te voy a preguntar cosas sobre ti, tu trayectoria como emprendedor. Y después vamos a platicar, obviamente, de la empresa y de la oportunidad de inversión que ustedes ofrecen en la Riviera Maya. Pero cuéntame, tú como yo no eres mexicano. Entonces, cuéntame cómo llegaste a México. Sí, mira, yo llegué a México fue exactamente en el 2009. Primero con una consultora de ingeniería civil, de arquitectura, haciendo grandes proyectos de infraestructura. Y a partir de ahí llegó el momento de empezar con la parte de los bienes raíces, el mundo inmobiliario. Y dar el paso posteriormente al mundo de la hotelería, unido a todo lo que es el paquete de inversión inmobiliaria. Con el conocimiento de ingeniería, de arquitectura, más la parte de finanzas. O sea, que ese ha sido el proceso en ese sentido. La trayectoria, muy interesante, muy interesante. ¿Y vives en Cancún hoy en día desde cuánto tiempo más o menos? Sí, correcto. Yo llevo aquí en México 14 años prácticamente, en Cancún 3, principalmente por el proyecto más relevante que tenemos ahora mismo. Que es un proyecto de un resort vacacional, de venta de residencias de marca hotelera. Al final, a nivel de operación es un hotel en el que hay propietarios inmobiliarios. Y al final, para un hotel o un resort de esas características, pues es necesario estar allí. Sí, te iba a decir, la capital en realidad del negocio para un hotel, una cadena hotelera, es Cancún o Los Cabos, me imagino, no es la Ciudad de México. No, sí, correcto. Exacto. Ahora, platícame justamente. Windham es una empresa internacionalmente reconocida, listada de hecho en la bolsa de Nueva York. Pero platícame un poco más de la empresa. Sí, mira, Windham es una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo. En cuanto al número de hoteles en operación, tiene del orden de 9.000, lo que la convierte de las punteras. Y tiene hoteles repartidos por todo el mundo. Unos que los opera directamente, otros que entran en negocio de manera conjunta con desarrolladores inmobiliarios. Y la parte principal, lo más interesante que tiene es que se ha lanzado también no solamente a la operación hotelera per se, sino que además entra en el negocio en el que entran los modelos de condotel, en el que se permite que propietarios pueden adquirir una residencia o un conjunto, una vivienda, si lo quieres ver así, con habitaciones, que se explota como hotel, en la que el propietario lo va a utilizar uno o dos meses en su periodo vacacional y el resto del tiempo se explota como un hotel con el soporte de Windham, que además tiene un programa de membresía que se llama Windham Rewards, con 80 millones de usuarios o miembros a nivel mundial, que te permite consumir puntos, estancias, en este caso en sus hoteles. Entonces es una de las grandes ventajas competitivas que tiene como cadena hotelera. No nos damos cuenta, pero al final del día, la principal, me imagino, ventaja competitiva o área de expertise de un hotel es saber elegir bien las ubicaciones. O sea, son muy buenos compradores de tierra, muy buenos compradores de ubicaciones. Quisiera que nos ayudes a entender, por la experiencia que tienes y quizás la relación que traes dentro del grupo, cómo una empresa de este tamaño elige los destinos, y no solo la Riviera Maya, pero la ubicación per se. ¿Cuál es el proceso? Claro, sí. Principalmente las grandes cadenas hoteleras. Hay, pues lógicamente, muchos giros en el mundo de la hotelería, desde hoteles de negocios, hoteles de playa, si lo que es Brasil. En la parte concreta de hoteles enfocados a playa, como es el caso de Cancún, Riviera Maya, pues lógicamente es de los puntos de mayor demanda de turistas a nivel mundial. O sea, que está ahí Cancún, Dubái, como algunos de los punteros, sobre todo en los últimos dos o tres años. Entonces, en automático, como que es un lugar que dice todas las cadenas hoteleras que están allí presentes. Pero hay tantas cadenas hoteleras. ¿Cómo deciden estar, por ejemplo, en Cancún o en Puerto Marlos y no en Playa del Carmen o no en Tulum, por ejemplo? Sí, al final ellos se fijan mucho, principalmente las cadenas hoteleras que tengan un tamaño consistente. O sea, que tienen que ser hoteles como mínimo de 300 habitaciones para que haya una escala de hacer algo interesante. Lo ideal para cualquier cadena hoteleras es que sean de 500 y a elegir pues 1.000, 2.000 habitaciones. En el sentido de que haya una escala que les permita que sea un negocio rentable para que no te consuman los gastos fijos de un hotel, sobre todo los de dirección general, coordinación, entre otros. Aparte de que una cadena hotelera pues tiene unos gastos de marketing corporativo pues que hay que cubrir. Entonces necesitas un tamaño de conjunto relevante. Para tener un hotel grande pues lógicamente necesitas tener un mercado con fuerte demanda, como es el de Cancún y la Ribera Maya. Y luego ya está la parte relacionada con ubicación. Entonces en Cancún cuanto más cerca del aeropuerto es más atractivo. No es lo mismo tardar 15 minutos que una hora y media en llegar del aeropuerto a la habituación de tu hotel. Y a partir de ahí ya es un tema ya de posicionamiento. Es decir, si vas a un mercado de cuatro estrellas, de cinco, qué diferenciadores tienes en cuanto a la competencia de cara a cubrir tu ocupación, a aumentos de tarifas, entre otros. Entonces son un conjunto de criterios comerciales y que al final tienen un soporte financiero en cuanto a tarifa, ocupación, entrada e ingresos y al final pues de utilidades finales. Y cuando miras, si quieres un poco la visión a mediano o largo plazo, una inversión de este tipo, ¿ustedes piensan que la van a recuperar en 5, 10, 15, 20 años? ¿Se hacen este tipo de proyección para determinar si la demanda existirá en los próximos 10 años en Cancún, por ejemplo? Sí, o sea que por ejemplo Cancún, si tú analizas el crecimiento que ha habido de la oferta de habitaciones, ves que crece del orden de unas 20.000 habitaciones al año, ahora tiene unas 120.000 habitaciones. 20.000, o sea 20% por año más de oferta. Sí, ese ha sido el crecimiento prácticamente de los últimos años, un crecimiento muy alto, en la que dices, ¿cómo es posible esto? Es equivalente a lo que puede tener Dubái en cuanto a crecimientos también de número de habitaciones por año. Entonces ahí hay la parte del riesgo de hacer un hotel grande, está más limitado, porque tú estás viendo que la oferta, a pesar de que crece mucho, la demanda termina cubriéndolo. Y lo puedes ver en el sentido de que la ocupación de Cancún o de lo que es Caribe mexicano, como Cancún y Ribera Maya, al final son ocupaciones de 80%, 90%, incluso ocupaciones del 100% en ciertas temporadas, lo que hace que la demanda sea muy agresiva y consuma toda la oferta. Entonces el riesgo de inversión es muy limitado, salvo cuando hay casos como una pandemia, que son casos más excepcionales, pero en condiciones normales el riesgo de mercado es prácticamente mínimo y hace que cualquier inversión, aunque sea de mil millones de dólares, no haya riesgo para un proyecto de inversión de este tipo. Ahora, quiero compartir algunos datos duros también del mercado porque es interesante. Quizás la gente no se da cuenta que el Caribe mexicano es el destino de mayor volumen de viajeros internacionales a nivel nacional. En 2022, por ejemplo, el aeropuerto internacional de Cancún rompió récords de pasajeros, tuvo una movilización de más de 30 millones de pasajeros frente a los registrados de los años anteriores. El último conteo de 2019, para darles una idea, era de 25 millones de pasajeros. O sea, un número importante. Y además hay cambios importantes de infraestructura en esta zona, hay inversión importante. Sí, ahí sí, el primer punto que comentas es el del número de pasajeros. Hay un dato muy llamativo. Si uno compara, por ejemplo, los turistas de otros destinos del mundo, como Asia, Europa o Estados Unidos, desde el 2019 hasta después de la pandemia, algunos se han terminado de recuperar, otros siguen en números negativos de números de visitantes o turistas. En el caso del Caribe mexicano, como Cancún-Ribera Maya, ha tenido ya no solamente una recuperación, sino un incremento de más del 15% respecto a 2019, lo cual te indica que no solamente ha recuperado, sino que ha tenido un crecimiento muy alto ya con datos de diciembre de 2022. Y los mismos están manteniendo lo que va de este año. Y luego, en cuanto a infraestructura, pues el gobierno federal principalmente está haciendo una apuesta muy grande por el sureste de México. Primero el Tremaya, que es una inversión del orden de unos 15 billones con B de dólares. Estás hablando de cantidades inmensas de recursos. Tienes el aeropuerto de Tulum, que es muy cercano al de Cancún. Tienes igualmente obras de infraestructura que se están haciendo a la entrada de Cancún de mejora de vialidades. Entonces, al final, si un gobierno está invirtiendo en turismo y en infraestructura, pues eso hace que la inversión privada vea que aquí no hay riesgo. Si el mismo gobierno federal está invirtiendo de madera masiva, ¿por qué nosotros no vamos a seguir esa misma dinámica? Y es un poco la lógica que yo siempre sigo, ¿sabes? Como inversionista retail, es decir, individual, yo siempre digo, si un hotel ha hecho un análisis contundente, preciso, detallado, de inversión de mil millones de dólares o un estado, un gobierno decide apostar cientos de miles de empleos durante mucho tiempo para crear infraestructura, no hay mucho riesgo para mi inversión privada, ¿ok? Sí, justo. Uno como inversor privado, dices, me están ofreciendo el modelo de Condotel en el que me están ofreciendo ser dueño de una porción de un resort vacacional vía la adquisición de una residencia, que es el equivalente a un departamento vacacional, el cual se va a explotar como hotel cuando yo no estoy ocupando, si lo ocupo un mes o dos al año muy bien, cuando no, pues sé que me está produciendo, no me genera gastos de mantenimiento, sino que al contrario, la misma operación hotelera hace que se cubran todos los gastos y al final hay una utilidad, pues se tiene que repartir entre todos los propietarios dueños el conjunto. De hecho, hablemos un poco de los cambios de tendencia y lo que ofrecen ustedes. Yo me acuerdo muy bien que antes eras hotelero y hacías únicamente esto o quizás tenías un negocio de tiempo compartido y ya está. Hoy el consumidor final está buscando experiencias distintas, quiere muchas veces poder usar su propio espacio, regresar en su propio espacio cuando quiera o quiere espacios más grandes. Y el producto que ustedes han creado es una mezcla entre un servicio de hotel y un servicio de residence, de cierta manera, ¿no? Sí, correcto. O sea que históricamente la gente invertía en segunda residencia, la cual ocupaba uno o dos meses al año, el resto del tiempo estaba vacío y eso te genera unos gastos de mantenimiento. Posteriormente se voltea y empiezan los productos del tiempo compartido en el que al final tú inviertes una cantidad de recursos, pero simplemente te da derecho al uso de una serie de semanas y al final ese producto se te caduca después de pasar un tiempo. Nosotros dijimos, aquí hay un nicho de oportunidad importante, vamos a hacer a esos inversionistas el primer grupo socios de un conjunto hotelero en el que ellos invierten, son dueños, lo pueden usar cuando quieran y aparte nunca se caduca porque tú eres dueño de ello ilimitadamente o en este caso de tu vivienda o de tu residencia de marca hotelera y al final de un periodo tú puedes decir a los 10 años lo vendo, como cuando vendes una vivienda, tienes toda la plusvalía del proceso y durante ese periodo, imaginemos de 10 años, has estado recibiendo las ganancias por la operación hotelera que te corresponde como dueño del mismo que sería el equivalente como que tienes una renta periódica. ¿Tienes algunas estadísticas concretas de retornos de inversión para alguien que haya invertido, no sé, 2, 3, 4 millones de pesos con ustedes? ¿Qué rendimiento recibe cada mes? Sí, mira, en el mercado hay mucha variedad de productos, lógicamente. El diferenciador nuestro principalmente es que son residencias de marca hotelera, no es lo mismo una residencia explotada por Airbnb que tiene unas ocupaciones controladas, precios sujetos a la competencia, que decir que estás en una residencia de marca hotelera en la que tienes ocupación muy alta, porque tienes todo el expertise de una gran marca hotelera, venta de grupos que acceden al mismo, como la parte de bodas, convenciones, entre otros. Eso al final hace que la tarifa y la ocupación sea alta. Entonces, números así resumidos, podemos estar hablando, si sumas la parte de plusvalía, de incremento del precio de la unidad a lo largo del tiempo, junto con el retorno de inversión propio de lo que es la propia operación, si sumas ambos, puedes estar sumando cantidades en torno al 20%, que en un periodo de 10 años estás hablando de un 200% del periodo, que es lo mismo que decir que por cada millón que inviertes tienes 3 millones al año 10. Si has invertido 5, lo conviertes en 15. Y en cuanto a liquidez, cuando compras tu departamento, a veces sin razón, te imaginas que al tenerlo tú propiamente, poder cuidarlo, se lo hace más líquido. Es decir, que el día que lo quisieras vender, te puedes deshacer de él. En cuanto a la liquidez de este producto, ¿qué tan sencillo es para un inversionista comprar y luego vender si quieres salir del trato? Sí, mira, aquí está sencillo. Al final es un producto que se saca al mercado. Lógicamente hay una fuerte demanda por la adquisición de los mismos. Además, si el hotel está operando en unas condiciones de alta ocupación, alta tarifa, pues al final dices, demanda hay. Sí, es un rendimiento financiero al final que existe, que puedes presentar. Lo sacas a la comercialización y es ya el tiempo que tardes en poderlo colocar. Y nosotros también nos encargamos, en este caso, propietarios que quieren revender su unidad. Se saca igual como si fuera un producto más del inventario. Antes de que vayamos al corte, porque vamos a ir en un minuto más o menos, quisiera que podamos compartir brevemente qué tipo de vivienda se puede comprar y que nos dé su número de teléfono al cual podríamos, por ejemplo, contactarlos si quisiéramos invertir. Perfecto, pues mucho gusto. Mira, las unidades que tenemos son residencias las más comunes de una, dos y tres recámaras con superficies que van desde las más pequeñas en torno a 50 metros cuadrados, que es el equivalente a un estudio o una habitación junior suite hotelera, hasta de dos habitaciones que son en torno a 100 metros cuadrados y a las de tres tienes toda la variedad de tamaños, con alberca propia en planta baja, otras con roof garden. La mayoría de nuestras unidades tienen jacuzzi, entonces en esa variedad de productos que van hasta los 300 metros cuadrados, estamos hablando desde los precios más económicos en torno a los 3 millones y medio o 4 de pesos, hasta unidades por encima de los 20 millones de pesos. Vamos a dar el teléfono justo regresando del corte. Equipo, estamos aquí con José Antonio Vázquez, CEO de Windham Grand, Mayakan Residences en la Riviera Maya. Vamos a regresar de corte y continuamos con él aquí en Inversiones Inmobiliarias. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias, estamos hablando de inversión hotelera, estamos con José Antonio Vázquez, el CEO de Windham Grand, Mayakan Residences. Antes de continuar con él, dos mensajes importantes, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba carimneximo o arroba inversionesinmobiliarias.tv. También mando un fuerte abrazo a un compañero, un gran amigo, mi querido Mateo, que nos está escuchando aquí desde Cancún. Pero vamos a seguir contigo aquí, José Antonio. Estamos hablando del tipo de propiedades que podían comprar justamente los inversionistas, del rendimiento que podían tener. Cuéntanos un poco más de la ubicación de la inversión, por supuesto, de las viviendas en inversión hoy en día. Y, por supuesto, danos un teléfono. Queremos entender cómo poder participar. Perfecto. Pues mira, nuestra ubicación estamos en lo que es el norte de Puerto Morelos, entre lo que es Cancún y el mismo Puerto Morelos. Exactamente estamos a 14 minutos del aeropuerto de Cancún, o sea que es un trayecto prácticamente inmediato. No te has subido al vehículo y has llegado a tu conjunto. Y les dejo un teléfono de contacto para todos aquellos que quieran invertir en una residencia de una gran marca hotelera como es Windan y su marca Windas Grand, que es su producto más distintivo. Por un lado es la página web, que es Mayacan, es maya y luego k a doble a n y luego punto com. Y un teléfono de contacto es el 998-10-11-272. Para que la gente que nos escuche tenga una idea clara de cuáles son las amenidades que puedes aprovechar cuando eres dueño de un departamento dentro de un complejo hotelero. ¿Qué ofrecen ustedes? Sí, amenidades son amplísimas. O sea que primero porque estás en un resort vacacional con el servicio todo incluido en cuanto a variedad de restaurantes y de bares. Estamos hablando de 14 restaurantes de diferentes especialidades. Por otro lado, grandes áreas de albercas. Estamos hablando de 5.000 metros cuadrados de superficie, que eso es prácticamente medio campo de fútbol. Luego un área de lagunas interiores con playas junto a un propio club de playa sobre el mar Caribe. Entonces tenemos tres grandes áreas de piscinas. Y luego tenemos nosotros lo que venimos a llamar los diferenciadores de ocupación, que al final hace también que incremente la tarifa. Por un lado es un área de spa junto con wellness y una clínica de turismo médico, que eso nos hace traer más huéspedes y más ocupación, lo cual redunda en la rentabilidad de los inversores. Por otro lado, todo el negocio de la parte de bodas, que al final son capillas con vistas a la laguna y todo lo que lleva de acompañamiento de grandes espacios para eventos. En la parte de eventos también van salones de convenciones y reuniones, que hace igual que tengas el turismo de grupos, que hace igualmente, que no solamente sea una amenidad, sino además que te genere flujo de ingresos y de ocupación. Entonces, en resumen, eso son las amenidades generales y además otras amenidades que hace además que tengas ocupación y alta tarifa hotelera. Excelente. Recuérdanos, por favor, una vez más, José Antonio, la página web y el número de teléfono para poder invertir en esta gran oportunidad en la Riviera Maya. Sí, mira, la página web es mayacan.com y el teléfono de contacto que nos pueden llamar o escribir por WhatsApp es 998-10-11-272. Pues, muchísimas gracias por visitarnos. Yo sé que tú viniste desde Cancún, un agradecimiento especial. Buen regreso por allá a cuidar todos estos inversionistas y ofrecer cada vez más soluciones inteligentes para todos nosotros turistas que disfrutamos de la Riviera Maya. Gracias, José Antonio Vázquez, CEO de Windham Grand Mayacan Residences Riviera Maya. Nosotros continuamos aquí mismo, equipo, vamos a hablar ahora de desarrollo personal con Juan Carlos Moreno. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Karim. Buenas noches. Muy bien. Todo muy bien. ¿Y tú? Súper bien. Un gustazo tenerte aquí en el estudio. Vamos a platicar un poco de la masterclass, ¿ok? Y vamos a empezar ya de lleno contestando algunas de las preguntas que me llegaron a mis redes sociales. ¿Sabes qué? Nos contactan regularmente, arroba Karim Néximo o arroba Inversiones Inmobiliarias TV. Me dicen, oye, ¿sabes qué? De hecho, Paulina de Aguascalientes me dijo hace poco, voy a leer su mensaje, porque era muy interesante. Me decía, oye, ¿sabes qué? He escuchado de tu sistema. Me lo recomendaron muchísimo. Quisiera saber si tienen presencia en Aguascalientes y cómo me podría capacitar en el sector inmobiliario. Bueno, buenas noches a todo el auditorio. Karim, mira, la presencia como tal de Bienes Raíces pues está en todo el país. Nosotros como tal Masterclass tratamos de estar lo más cercano a las ciudades donde está el conglomerado de asesores. Tenemos presencia en Ciudad de México, por supuesto, como el mercado más grande, pero también en Guadalajara y en Monterrey. Yo le diría, ¿sabes qué? Acércate a la ciudad más cercana. Toma un bus, toma un avión y esto es una capacitación sumamente atractiva, sumamente enriquecedora para una persona que tanto lo va a hacer, quiere iniciar, como a la persona que ya lo hace. Ahora, Teresita, ella me decía de manera muy sencilla, oye, yo quisiera arrancar en el sector inmobiliario, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué tipo de conocimiento debería de tener? Sí, bueno, aquí es interesante esta parte porque muchas de las personas con las cuales yo hablo me dicen, ¿sabes qué, Juan Carlos? Yo considero que estando en el tema de bienes raíces debo de tener cierta preparación académica y esto es un paradigma que poco a poco lo hemos ido erradicando. No es necesario que tengas una preparación específica, pero sí una capacitación en tema de bienes raíces. Entonces, a Teresita yo le diría, ¿sabes qué? Entra con nosotros a la Masterclass porque ese es un entrenamiento de tipo comercial. Y vas a aprender los esquemas básicos. En la sesión te vamos a llevar del 0 al 100 de lo que tienes que conocer en tema de bienes raíces. Ahora, esta capacitación debe ser constante, pero en nuestro esquema Masterclass es tan atractivo como entrenamiento que el 60% de los participantes salen con una cita para captar su primer propiedad. Esto es muy interesante porque es el 50% del trabajo ya realizado que una persona en el sector inmobiliario se puede haber llevado prácticamente tres meses. Entonces, por ahí podríamos iniciar con esta sesión Masterclass que es muy interesante para un mercado que no tiene conocimiento y experiencia en el sector inmobiliario, pero que quiere ingresar al mismo. Y Patricia, de hecho, nos dice Patricia, Patty, de hecho, no sé por qué se llama Patricia Patty, me dice, oye, Karim, ¿necesito tener experiencia para participar en la Masterclass? Sí, aquí es un poquito de lo que decía hace un momento. Yo te diría, Patty, no necesitas experiencia. Lo que necesitas es una verdadera intención de tomar acción en el tema de bienes raíces. Nosotros te vamos a llevar, como te comentaba hace un momento, de la mano, de la A a la Z, lo que tienes que saber en el sector inmobiliario. Es un entrenamiento comercial muy completo, el cual te va a ayudar a iniciar, a dar tus primeros pasos en este sector. Y sobre todo, algo muy importante en lo que buscamos es la profesionalización de los asesores. Entonces, Patty, no es necesario que tengas cierta experiencia en el sector inmobiliario. Ven con nosotros y la realidad es que no te vas a arrepentir. Me gusta mucho esta pregunta. Te va a gustar a ti también. Olga, me dice Olga Hernández, ella está en la Ciudad de México. Y me dice, oye, ¿qué me pueden garantizar después de haber tomado la Masterclass? ¿Qué me asegura que pueda, esencialmente? Me imagino que vaya a tener éxito. Sí, efectivamente. Es una pregunta muy interesante. Un saludo para Olga. Y mira, lo que yo te decía, desde el momento, desde el minuto uno que estás en la sesión Masterclass, te das cuenta de por qué vale la pena. Como entrenamiento, no solamente es el objetivo de dar información, sino que esa información nos lleve directamente a la toma de acción por cada uno de estos conocimientos. Ahora bien, ¿qué es lo que te va a garantizar? Justamente que tienes una alta probabilidad de salir con una cita. Y eso, pues, ya genera un compromiso real comercial con la gente para que tú puedas ir a captar esa propiedad y puedas hacer tu primer proceso comercial. Mira, si me permites también agregar un punto aquí. Nosotros hemos desarrollado un método que se llama la ecuación del éxito inmobiliario. Y como todo en la vida, todo es un sistema. Si lo piensas, el mercado es un sistema. Construir una casa es un sistema. Tu cuerpo es un sistema. Entonces, cuando entiendes cuáles son las variables que necesitas dominar para poder impactar el resultado que estás buscando, pues, vas a tener mayor éxito. La primera variable de la ecuación del éxito es el inventario. Entonces, necesitas aprender a captar buenos inmuebles. Y por ello, te enseñamos diferentes técnicas y te invitamos, te llevamos, de hecho, a poder hacer llamadas en vivo. Vas a practicar con nosotros estas llamadas para sacar estas citas que vas a realizar justamente después de la masterclass. La segunda variable importante es la de la generación de prospectos. Una vez que tengas inventario o producto, necesitas, obviamente, saber atraer a los clientes. Como lo hicimos antes con la entrevista, por ejemplo, con José Antonio, donde viene aquí para presentar su producto y al ofrecer contenido de valor, también recibe interesados en una inversión, por ejemplo. Y la tercera variable es la del seguimiento. El seguimiento es acompañar al cliente en todo el proceso de compra-venta de una propiedad. Ahí hay temas jurídicos, hay temas de procesos, por supuesto, y hay temas de relación de manejo de la relación con el cliente. Una vez que sepas dominar esas tres variables, ya puedes empezar a arrancar tu vida como asesor inmobiliario. O sea, lo que vas a aprender esencialmente es el sistema y lo vas a practicar directamente con nosotros. Me dice ahora Juan Carlos González, me dice, oye, ¿dónde se hace la masterclass? ¿Y cuándo se hace la masterclass? Sí, ahí toca yo, Carlos. Pues vamos a estar el próximo sábado 22 de julio en la ciudad de Monterrey, ahí con todos nuestros amigos regios, que es un mercado en crecimiento importantísimo. Les hacemos la invitación, próximo 22 de julio en Monterrey y próximo 29 de julio en la Ciudad de México. Ambos días son sábados, esas son las fechas destinadas a nuestra masterclass. Y Karim, si me lo permites, a todas las personas que están interesadas, que nos envíen un mensaje de WhatsApp o nos dejen una llamada perdida al 56-33-12-13-14. Lo voy a repetir, 56-33-12-13-14. Y el equipo profesional de masterclass te va a dar toda la información que tú necesitas saber para este entrenamiento comercial. No tengas miedo, no te compromete absolutamente a nada y te va a dar mucha, desde un inicio, desde esa llamada, te va a dar mucha, pero mucha información de lo que se refiere el sector inmobiliario. En el minuto que nos queda antes de llegar al corte, ¿algún ejemplo de caso de éxito que podías compartir con la audiencia aquí? Sí, claro que sí. Bueno, en realidad son muchísimos casos de éxito. Me costaría trabajo elegir uno. Pero aquí mismo hemos tenido personas de 1 millón dólar. Por aquí está una compañera que va a presentar una propiedad de un poco más de 20 millones de pesos. Entonces, prácticamente entramos al sector inmobiliario sin conocimiento y ahora ya tenemos propiedades a comercializar de esta cantidad. Me parece que ese es el caso de éxito más relevante que nosotros podemos tener. Sí, regresando del corte, vamos a platicar también de la relación tiempo-dinero que existe en el sector inmobiliario y como tú también puedes maximizar tus ingresos. Te recuerdo, 22 de julio en la ciudad de Monterey, 29 de julio en la ciudad de México, 56, 33, 12, 13, 14. Vamos a hacer un corte rápido. Regresamos. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias. Hablamos de la Masterclass Inmobiliaria, pero antes de regresar con Juan Carlos Moreno, nada más una rectificación. Si quieren, si están interesados en contactar a José Antonio Vázquez, el CEO de Mayacan Residence, les voy a pasar su número de teléfono y su página web es www.mayacanresidences.com, www.mayacanresidences.com, el teléfono es el 99-8258-8488. Gracias a ustedes por acompañarnos en este programa de Inversiones Inmobiliarias. Estamos hablando con Juan Carlos Moreno justamente de la oportunidad de crear su negocio inmobiliario. Juan Carlos, ¿cuál es la motivación o las motivaciones principales de las personas que deciden crear un negocio inmobiliario? Sí, Karin. En un 95% te puedo decir que las motivaciones son económicas. Sí, es decir, gente que llega con nosotros, profesionistas o que hacen algún arte o algún oficio, personas que se dedican al hogar o bien estudiantes, pero tienen esa constante, el tema económico. Por un lado, tenemos las personas que dicen yo estoy invirtiendo mucho tiempo en mi trabajo y tal vez ya me estanqué, ya no tengo el tema económico que yo necesito y entonces llegan buscando un nuevo negocio para poder emprender o hacerlo a la par y ven en el sector inmobiliario una excelente oportunidad y por supuesto que la es porque el mercado es enorme. Es un mercado tan grande y hay muchas oportunidades para todos. Entonces, esa es la primer constante. Y la otra pues justamente va en relación al tiempo. Bueno, ahora tal vez si gano bien, tengo suficiente dinero o bien me da para vivir bien, pero no tengo tiempo, no puedo convivir con mi familia, tengo alguna dificultad para poder pasar las fechas importantes con mis hijos y esos son los dos principales motivadores que vemos en la sesión. ¿Sabes qué? Quiero de hecho mandar un mensaje muy concreto al chofer Uber que me trajo al programa esta noche. Muy simpático, me subo en el taxi y me dice oye, ¿tú eres Karim? Y le digo sí. Dice, ¿de la radio? Y le digo sí. Y no se escucha. Entonces, le mandó un mensaje y me dice, ¿sabes qué? Te tengo que confesar algo. Yo fui asesor inmobiliario y ahora soy chofer Uber. Lo que pasa es que durante la pandemia pues perdí dinero y no tenía opción que regresar al final a encontrar una fuente de ingresos estable. Y le decía, oye, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo hoy en día? ¿Sabes cuántas horas conduce al día? Mínimo 10. Sí, de hecho, no pueden conducir más de 12 horas los chofer Uber porque es la regulación. En esas 12 horas que conduces me decías, es que yo me echo las 12 horas para trabajar duro porque tengo que mandar a mis niñas a la universidad. Decía, si haces un buen trabajo, ¿cuánto ganas? ¿Y cuánto piensas que gana un chofer Uber? ¿Y qué trabaja bien en la Ciudad de México? Las tarifas son altas además. Sí, bueno, mensualmente yo pensaría entre 12 y 15 mil pesos. No, más, más. Este ganaba 35 mil pesos. bueno, sí. Pero oye, ojo, está trabajando seis días a la semana, seis días a la semana, 12 horas al día. Entonces, yo le decía, oye, son 72 horas de trabajo semanales. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo pasas tiempo con tu familia? Me decía, no, esto es el problema. Ya no pasó tiempo con mi familia. Y peor, decía, calculas el desgaste de tu auto. Esos 35 mil pesos, le tienes que restar todos tus gastos de operación y por supuesto tus impuestos. Y le pregunté, ¿por qué no regresas al sector inmobiliario? ¿Y sabes lo que me dijo? Es que me da miedo. Y entonces, a ti Rodrigo, que nos escuchas o a cualquier persona de choque que está como tú en esta situación, quiero invitarte a tomar acción. La manera de vencer el miedo es a través del conocimiento. La confianza viene del conocimiento. El entrenamiento inmobiliario te da esta oportunidad justamente de construir este conocimiento. Nosotros, gracias al método que hemos desarrollado, te vamos a enseñar cómo más de 1,600 asesores que tenemos hoy en día en México, muchos de ellos que no tenían nada de experiencia en el sector inmobiliario, están teniendo, están desarrollando un negocio exitoso. ¿Y cuál es el premio? El premio es esta libertad financiera. Oye, si vas a trabajar duro, porque ya lo estás haciendo, cuando conduces 12 horas al día, 6 días a la semana, nadie puede decir que eres flojo. Al contrario, trabajas duro. El premio es que vas a multiplicar tus ingresos. En unos minutos te voy a presentar a Beatriz que está aquí en el estudio. Es una asesora que también trabaja con nosotros en Éximo muy orgullosamente que viene a presentar un hotel en venta de más de 20 millones de pesos en Tulum. Si llegara a vender este hotel, ganaría con esta misma transacción un millón de pesos. Esto es alcanzar la libertad financiera. Yo siempre digo libertad financiera es tiempo y dinero al mismo tiempo. El sector inmobiliario es el vehículo. Por esta razón quiero que tomen acción, que nos contacten y que nos marquen al teléfono que ahora mismo les va a dar Juan Carlos. Sí, el teléfono para podernos contactar es el 56-33-12-13-14. Y Karim, bueno, a las 10 primeras personas que nos manden un mensaje o nos hagan una llamada que nos mencionen que están escuchando o viendo tu programa, van a tener una beca al 50%. Una beca en el sector inmobiliario significa mucho dinero por todo el conocimiento que va a adquirir una persona y sobre todo la inversión que van a hacer la van a poder recuperar en menos de 90 días. Mira, esta beca una la vas a reservar por favor para Rodrigo porque estoy seguro que nos va a marcar. Pero yo quiero sumar algo. A todos los que nos van a marcar que van a tener esta beca yo personalmente les voy a acompañar. Quiero que se den cuenta del poder de transformar su vida. ¿Ok? Quiero que ustedes puedan cambiar de mindset y que puedan sentirse merecedor de una mejor vida. El sector inmobiliario es el sector el más incluyente que existe en todo México. El sector laboral no discrimina por edad, no discrimina por sexo, no discrimina por experiencia. Lo único que te pido es que tengas ganas de aprender y de aplicar el método. Si ejecutas la ecuación del éxito inmobiliario que hemos desarrollado estoy convencido que en tus primeros meses vas a realizar grandes ingresos. Y es muy sencillo. ¿Cuáles son los ingresos en el sector inmobiliario? Una renta ganas un mes de renta. En la venta ganas entre el 5% y el 7% de la comisión del valor de la propiedad. Si tienes una casa cerca de ti que vale 2 millones de pesos puedes ganar 100 mil pesos. Si tienes una casa que vale 10 millones de pesos y la llegas a vender puedes ganar 500 mil pesos. Ahora, aprender a fabricar el dinero es el propósito de esta Masterclass y de hecho estaremos en Monterrey y en la Ciudad de México. Así es Karim. Vamos a estar el próximo sábado 22 de julio en la Ciudad de Monterrey y el próximo sábado 29 de julio en la Ciudad de México. Si nos escuchan de Monterrey quiero que sepan que Monterrey es el estado más dinámico en venta de todo México. De hecho, 12% de todos los inmuebles que se vendieron nuevos el año pasado se vendieron en Nuevo León. O sea, una gran, gran oportunidad. Contactarnos al 5633-12-13-14 5633-12-13-14 Quiero entender esta beca que vas a regalar ¿cómo funciona en realidad? Sí, bueno, es una beca del 50% que prácticamente sobre la inversión de la beca es nada más el cobro del gasto logístico, la sesión. Prácticamente es un precio o es una inversión muy baja que ustedes pueden realizar. Pero háganos una llamada, envíanos un mensaje, todo el equipo de la Masterclass que es un equipo de profesionales los va a poder asesorar desde el primer momento y se van a dar cuenta de lo fascinante que es el sector inmobiliario. 5633-12-13-14 Monterrey y Ciudad de México atentos la zona conurbada y la persona que nos hablaba de Aguascalientes ya tiene dos opciones para estar con nosotros. Entonces, la invitación para todo el auditorio. Justamente una pregunta que me vino también de las redes sociales Alma particularmente dice si consideramos que es fácil vender bienes raíces para alguien por ejemplo que no tiene experiencia. Esta pregunta es interesante. Yo diría es sencillo porque el proceso comercial tiene pasos a seguir. Es muy específico lo que tengo que hacer. Ahora, es sencillo si voy siguiendo los pasos. No es fácil y se va a complicar si no tengo la preparación necesaria. Por eso debo de prepararme desde un inicio con las bases, con las herramientas para poder hacerlo. Ahí va a estar la variante. Si un asesor inmobiliario se profesionaliza, se capacita, le va a ser muy sencillo poder comercializarlo. Si no lo hace, si cree que nada más es poner una lona y ahí quedó, pues se va a complicar un poco. Otra vez, equipo, todo es un sistema en la vida. Cuando entiendes el sistema, puedes controlar cada una de las variables. El propósito de la masterclass es que lo entiendas y que puedas dominar justamente el proceso de compra-venta de una propiedad o el proceso de renta de una propiedad. Lo bueno de este curso es que también vas a aprender a comercializar a través, por ejemplo, del aprendizaje de cómo realizar campañas de marketing, de pago en redes sociales de alto impacto. Francis es uno de nuestros expertos que te va a enseñar cómo crear una campaña y atraer los clientes hacia tu mercado. Así que, te invitamos a que estés con nosotros el 22 de julio aquí en la ciudad, en la ciudad de Monterrey y el 29 de julio en la ciudad de México. Te voy a repetir el teléfono, es el 5633121314, el 5633121314. Si me escuchas regularmente, quiero que tú también piensas que puedas lograr tus objetivos de vida y particularmente que alcances la paz financiera. Esto es muy sencillo, métete al sector inmobiliario. Hay un boom demográfico importante y tienes una gran oportunidad. Vamos a ir a un corte nosotros ya rápidamente seguimos aquí con Betty. Muchísimas gracias Juan Carlos Moreno por haber pasado este tiempo con nosotros. Vamos al corte. Listo, terminamos nuestro programa equipo con dos nuevas oportunidades de inversión. Tenemos aquí en el estudio a dos grandes asesores inmobiliarios Beatriz Martínez y Julia Vilat que está con nosotros conectado por Zoom de su lado. Ellos nos van a presentar dos oportunidades de inversión en hoteles. Hoy hacemos una especial inversión hotelera. Beatriz, platícanos de tu oportunidad de inversión. Hola Karin, muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia, claro que sí. Pues se trata de un hotel ubicado en Tulum que es una gran oportunidad para empezar porque está a precio de bien raíz. Es decir, cuando uno compra una empresa quiere saber el valor de la empresa por las utilidades que deja y por otra parte el valor del bien raíz por sus características. Entonces, a lo largo del programa si quieres vamos desglosando esta parte, pero la principal oportunidad es que es un hotel con grandes expectativas de crecimiento, con buenos rendimientos, en una gran ubicación y a precio de bien raíz. Es más, por debajo de su valor. De hecho, estamos hablando de un hotel que está en Tulum. Cuando hablamos de un hotel que está a precio de bien raíz es porque el valor, el subyagente, que es el hotel, el bien raíz, tiene un valor, pero el vendedor, el propietario, decide vender la empresa que opera también el hotel y esencialmente te garantiza a ti una oportunidad de recuperación de dinero importante. Platícanos un poco de las características del hotel. Bueno, como bien raíz, pues tiene 566 metros de construcción y 283 de terreno. Es como una casona con 11 habitaciones totalmente equipadas, Karim, o sea, con mobiliario, aires acondicionados, televisión, una alberca y un solario. Está a una cuadra y media de la avenida principal de Tulum y su principal diferenciador, bueno, son varios, pero el principal te podría decir, que es que tiene clientes, es un hotel de nicho porque está decorado con un estilo mexicano, colonial y no existe ningún otro hotel en Tulum que rescate esta identidad mexicana y por eso la mayoría de sus clientes son europeos. llego a México y encuentro como algo que realmente representa la singularidad del lugar a donde estoy llegando. Ahora, hablemos de precio y de rentabilidad. Ok, pues hace rato estaba aquí como invitado el CEO de Windham Grand Miami Residence, José Antonio Vázquez y detrás de cámaras quiero que sepan que yo platiqué con él acerca de este hotel y le pregunté, a ver José Antonio, tú que eres el CEO, dime cuánto estimas que vale este hotel y me dijo, yo le estimo dos millones de dólares y le dije, por favor, quédate al final del programa porque este hotel, Karim, está a la venta en 15 millones de pesos. Ahora, con un precio de 15 millones de pesos, este hotel tiene unos rendimientos de 16% anual porque tiene una utilidad, es decir, tú tienes ingresos por ventas, le quitas los costos y te queda una utilidad y esa utilidad la multiplicamos por un factor que es el que asigna la Bolsa Mexicana de Valores para ese giro y me da que la empresa, la pura empresa vale 17 millones de pesos y fracción. Vamos a dar tu teléfono rápido para que la gente que esté interesada te pueda contactar. Claro que sí, es 22-12-72-1889, repito el número, 22-12-72-1889. Bien, vamos a continuar con Julien del otro lado, por favor. Julien, tú también traes una oportunidad de inversión impresionante, un Riyad único, de hecho, y únicamente presente en Tulum. Cuéntanos. Buenas noches, Karim, es correcto, sí, estoy, voy a presentar, perdón, una propiedad realmente de primer nivel, una joya en Tulum, es el único Riyad que existe en Tulum y es tal cual se encuentra en Marrakech, en Morocco. Es, este Riyad ha sido diseñado por un dueño que está apasionado de Morocco, de su cultura, de su arquitectura y realmente hoy en día en Tulum pues no hay otro, no hay otro Riyad como este y eso es muy importante porque hay más y más ofertas en Tulum y por supuesto cada propiedad tiene que ser muy diferenciada para tener éxito en el mercado y además este producto es único por su rendimiento, tiene un rendimiento bruto pues al menos el año pasado del 33% basado en ingresos de 400, 400 mil dólares entonces hoy en día en Tulum no se encuentra realmente una profitabilidad de este nivel. Es impresionante cuando comparamos las dos oportunidades ver el nivel de rentabilidad que tenemos una rentabilidad neta de 16% cuando hablamos del producto de Beatriz una rentabilidad bruta del 30% cuando hablamos 33% cuando hablamos del Riyad que presentes estoy seguro que cuando le quitamos los gastos etcétera regresaremos a una rentabilidad arriba del 15% quizás el 20% pero quiero que se den cuenta inversionistas que hay una gran gran oportunidad aquí de comprar un inmueble o sea de estar protegido gracias al bien raíz pero también de tener una empresa un activo financiero que pueda generar de manera muy atractiva ¿cuál es por favor el teléfono al cual te podíamos contactar mi querido Julián? al 984-151-8610 vamos a repetirlo un poco más lento por favor 984-151-8610 excelente equipo nosotros este mismo sábado vamos a volver a presentar estas dos oportunidades de inversión Julián y Beatriz estarán con nosotros también en el programa de inversiones inmobiliarias del sábado de las 2 a las 4 como cada semana nos da muchísimo gusto acompañarlos una hora para ayudarles a entender más de bienes raíces les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba carim neximo o arroba inversiones inmobiliarias tv gracias a los dos por su tiempo hasta luego nos vemos el sábado ¿te ha gustado este video? dale click abajo y por favor suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita justamente para poder recibir una notificación cada vez que publicamos un nuevo video nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!